En estos tiempos de crisis, acudir a ver un buen espectáculo es una opción para distraernos de la realidad que vivimos. Bajo el título Aquí amanece de noche, la compañía de Mar Gómez vuelve a mezclar la danza y el humor para narrar una historia, en este caso, de cinco personajes que coinciden una noche en un motel de carretera. Ambientada en algún lugar de Norteamérica en los años 40, los enredos sacarán una sonrisa a los espectadores, que ya pueden comprar las entradas por 10 o 12 euros en las taquillas del TACA y el Centro Cultural Pablo Iglesias o en la página entradas.com y en el 902-488-488. Aquí amanece de noche, se representa este sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Auditorio Ciudad Alcobendas.